... ... ... ... ... ... Tomi, más cerrado, Tomi, pero no más atrás. Tomi, más cerrado. Ahí, ahí no va, Tomi, ahí no va. Adiós, adiós. Pichi, pichi solo. Bien, bien. Eh, estás lejos, Ariel, Ariel, tenés un grasa del sector. Pichi, 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 pichi. Y Ariel, es tuyo. Bien, vale. Tranquilo, vale. Tranquilo, que nos ordenamos. Buscar y él, Buscar y él larga. Descendé, Tomi, descendé. Bien, Tomi, bien, Tomi. Ahí le giró. Ahí va. Bien, Tomi, bien, Tomi. Hay que terminar, hay que terminar. Dale, pichi. Ahí no va, pichi, ahí no va, ahí no va. Cerradito, pichi, cerradito. Cerradito, pichi, cerradito. Por arriba. Bien, vale, bien, vale. Dale, 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 dale. Afuera, afuera. Bien. Eh, vení, vení, Santi. Santi, a tu posición. Ahí está, sí. Ahora, vamos a ponernos. Ese, ahí es. Vale, vamos a ponernos. ¿Qué eslo Home Smash? Para arriba, vienen. Mira, mira, para arriba. Para, mira, para arriba. Bien, abrí, ven. Bien, amigo. Espérame, vení, cálido. Dale pichi, dale, no mire, no mire. Dale que va, dale que va. 에는, águila. Tienes, tenes. Gracias. ¡Dale, dale! ¡Anda, Ariel! ¡Sí, sí, sí! ¡Dale, dale, dale! ¡Ari! ¡No, no! ¡Presidente de Cupel, a Santiago Aburre! ¡No, no! ¡Para la vuelta! ¡Ahí está, Ariel! ¡Espalda, eh! ¡Cobertura! ¡Buenos sabrosos! ¡Buenos sabrosos! ¡Bagen,ady! ¡Bagen! ¡Bagen! ¡Van! ¡Bagen, adolescents! Bahía, ahí. ¿Van? ¡Eh! ¡Eso! ¡Ahí nomás, Tommy! ¡Ahí transitioning! ¡Ahí está! ¡Eso, Tommy! ¡Bien! ¡Seguí, Tommy! ¡Seguí, seguí! ¡Bien! Ahí va! ¡Dale, Cup! ¡Dale, Cup! ¡Vamos alto! Vamos, vamos, no tiene pase, no tiene pase. Pasate, Pichi, pasate, Pichi. Bien, tranquilos. Bien, 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 yo voy, a voy. Bien, venga. Dos contra uno. Bien, vale, que hay que terminar. Ayudalo, vale. Bien, Ariel. Bien, Ariel. Armate, no bajes tanto, Ariel. Ariel, pasate. Para que no den la vuelta. Vos sí, Tommy, bajá. Atrás, línea de la pelota, Tommy. Ariel con el central. Eso. Bueno. Bien, venga. Ahí está, está bien, está bien. Que no den la vuelta, Ariel. Ahora sí le queda la vuelta. Cambiá, cambia todo. Bien, vale, bien, vale. Bien, vale. Bien, vale. Buena, Pichi. Esa es la pelota, vale, esa es la pelota. Bien, bien, Pichi. Cerra, cerra, Pichi. Deja, metete adentro, deja, está ahí. Hay que marcar. Ariel, marca. Bien, está bien, David. Bueno, la vuelta. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 estábamosoooo por 10 menores. que no recorte ahora mismo. lo contienen Está Pichi muy solo. Perdón, perdón. Vale, remonte. Deni, Deni. Andá, que me decía Deni. Quedate, Santi, quedate. Oiti, quedate. Santi, eh, Tommy, Tommy, vení, Tommy. Quedate, Tommy, no vaya más. Vale, vale, venga uno. Pichi, Pichi, vení de este lado. Usá de este lado. A la altura de los jugadores, allá. Más adelante, más adelante. A los que luchan. Dale, andá, andá. A la altura de los jugadores, allá. 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 Espera, espera. Gracias. 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 Vale. 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 Soledad. Vale. 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 Con 35,000 y con 25ć episode 5 Gracias. 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 Bien becas. Vamos así a largo tome. Dale Dale. ¡Bien Toto! ¡Dale Dale Dale! ¡Bien, bien, bien! ¡Dale, igual, igual! ¡Dale! ¡Pasa, tonto! ¡No pasó y largo! ¡Ahí, tonto! ¡Ahí, tonto! ¡Dale! ¡Pasa entre dos! ¡Vamos ahí! ¡Dale! ¡Para acá! ¡Atrás, Octavio! ¡Atrás, vale! ¡Dale, Santi! ¡Bien, chumis! ¡Bien, chumis! ¡Tonto, tonto! ¡No, no, tonto! ¡No, marcá! ¡Está lo acá! ¡Le liberé todo! ¡El siete atrás! ¡Acá, acá! ¡Ahí tiene dos! ¡Ahí está! ¡Vamos, vale! ¡Firma, adelante, vale! ¡Bien, chumis! ¡Marcare al área! ¡Marcare! ¡Dale, dale, gana! ¡Dale, here, cool! Buena Bien, bien, bien Alguien, vení más, alguien Para adelante, para adelante A mano, pasa, pasa Dale, dale, dale No ponemos, no ponemos No sé si está, no sé Buena, lauti, buena, lauti A nivel más alto, estamos Cuidado, dale 1, 2, 5 Dale, dale Chanti, cuando descarga Cuando alarga, vamos Descarga, es más larga ¡Solta! 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 ¡Se fue hasta Santi! ¡Eh, Ariel! ¡Cuando recuperamos, pinchenlo atrás! ¡Rápido, rápido! ¡Ricky, atento para terminar vos! ¡Eh, la vuelta! ¡Vos, coches, coches! ¡Sale, Toto! ¡Vamos! 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 ¡Bien! ¡Detaca, Kocho! ¡Vale! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Suscríbete! 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 ¡Bien! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Cambio. Cambio, juez. 1, por 12. 15, por 10. 14, por 4. Gracias. icides. wages. y lauti doble 5 Ariel, jugá por afuera vos dale Ariel, de vuelta si, si, si bien, Ariel dale, Julia, Julia, dale bueno bien, lauti, espacio si, no ponés más, Toto dale, dale, dale bien, Ariel, está bien, está bien buena, lauti Toto, salva un poquito bien, lauti bien, lauti, bien, lauti bien, la gluten Seguí, 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 seguí. Seguí, seguí. Venicio, por dentro. Seguí, seguí. Seguí, seguí. Seguí, seguí. Seguí, seguí. Seguí, seguí. Seguí, seguí. Gracias. 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 ¡Está solo! Está solo! ¡Está solo! ¡Ganame! 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 Gracias. Gracias. Gracias.